Seré tu diputada, para ti tu ciudad, porque tu familia será mi prioridad. Con valores y virtudes, lo vamos a lograr, seguridad, estabilidad, nuestras fuerzas se unirán, vamos juntos a votar. A Vía Redondo, va por tu ciudad, a Vía Redondo, a tu familia ayudará, a Vía Redondo, luchará por ti, nuestras fuerzas se unirán, cuarto distrito va a cañar. Preocupada por la gente, y por tu ciudad, colonias más seguras, por tu tranquilidad, con valores y virtudes, lo vamos a lograr, seguridad, estabilidad, nuestras fuerzas se unirán, vamos juntos a votar. A Vía Redondo, va por tu ciudad, a Vía Redondo, a tu familia ayudará, a Vía Redondo, luchará por ti, nuestras fuerzas se unirán, cuarto distrito va a cañar. Doctor Juan José, que él sí sabe cómo gobernar. Cambiaremos el rumbo de Pénjamo, sé que necesita un cambio urgente este gobierno, la seguridad es parte de mi campaña, y a todos los problemas darles una solución. Votaré, Juan José, gobierno distinto es el objetivo que estoy diseñando. Votaré, Juan José, doctor Juan José, la mejor elección, el mejor candidato. Seguridad contigo, trabajo digno, estoy contigo, somos equipo con experiencia. Cambiaremos el rumbo, seguridad contigo, seguridad contigo, trabajo digno, estoy contigo, somos equipo con experiencia. Cambiaremos el rumbo. Este 7 de junio, vota por el doctor Juan José, vota PAN. Diputado ante ese distrito, también lo que necesito, un mejor desarrollo urbano, la locarrera vamos de la mano. En salud y seguridad, él sí sabe nuestra realidad, a mí me gusta como piensa Lalo, él sí piensa como ciudadano. Trabajo contigo y para ti, soy tu amigo Lalo Carrera, trabajo contigo y para ti, cuenta conmigo cuando quieras. Si queremos hacer deporte, más empleo y mejor transporte, y mejor calidad de vida, la locarrera sabe la medida. Trabajando contigo y para ti. María, tu diputada. María, bajo tu causa. María, con el frío, el verde y nueva alianza. Ha llegado el momento, de cambiar y mejorar, con María Alemán yo siento, su corazón en mi pondrá. Tu necesidad es mi causa, poniendo el corazón por ti, con el frío, el verde y nueva alianza, por Querétaro pensando en ti. María, tu diputada. María, María, María. Por tu calle, tu colonia y tu familia, por tus sueños María, por tu voz. En tu voz, María, en ti confía, Querétaro, distrito 2. María. Es ciudadana y ella entiende tus problemas, con tu voto hará el gobierno que queremos. Ella es tu amiga, tu abogada de confianza. Ella es María, es tu voz con experiencia que trabaja, y le gusta trabajar siempre en equipo. Le dará solución a los problemas, en el séptimo distrito. Porque ella es como tú, es ciudadana, es leal y muy honesta, está contigo. Quiere ver en alto la corregidora, del séptimo distrito. Ella es ciudadana y ella entiende tus problemas, con tu voto hará el gobierno que queremos. Ella es tu amiga, tu abogada de confianza. Ella es Mariela. Es ciudadana y ella entiende tus problemas, con tu voto hará el gobierno que queremos. Ella es tu amiga, tu abogada de confianza. Ella es Mariela. Es tu amiga, tu abogada de confianza. Ella dará solución a los problemas. Es tu amiga, tu abogada de confianza. Ella es Mariela. Es ciudadana y ella entiende tus problemas, con tu voto hará el gobierno que queremos. Ella es tu amiga, tu abogada de confianza. Ella es Mariela. ¡Y venga Polo! ¡Vamos a ganar! Mi gente, ya es la hora de elegir el candidato Polo para gobernar Al fin habrá más servicios públicos y de calidad Queremos un gobierno más honesto, una feria importante y tener seguridad Municipio Ezequiel Montes es mi casa, quiero ver a mi gente como avanza Siete de juno es el día que tú esperabas, en Polo ten presente que tú tienes su palabra Dile que sí, a un gobierno no estoy seguro, sí señor Polo sabe darle a los problemas solución Vamos a ganar Ezequiel Montes, sí señor Dile que sí, a un gobierno no estoy seguro, sí señor Polo sabe darle a los problemas solución Vamos a ganar Ezequiel Montes, sí señor Ven a votar que Polo sea tu elección, pues él es el mejor Yo soy como tú, yo seré tu voz En el municipio vamos a avanzar Experiencia, ay, son mi prioridad A la presidencia vamos a llegar Yo soy tu opción para el municipio No voten la boleta, Marcos Aguilar Queremos a alguien honesto, que entienda bien tus problemas Marcos es tu candidato, sabe cumplir sus promesas Le gusta trabajar en equipo, tiene la experiencia y el oficio Marcos es el candidato a la presidencia Y tú decides que sigue Yo soy como tú, yo seré tu voz En el municipio vamos a avanzar Experiencia, ay, son mi prioridad A la presidencia vamos a llegar Yo soy tu opción para el municipio Voten la boleta, Marcos Aguilar